Ejecutando virus parte 31, hoy toca Desktop Puzzle. Estoy seguro de que alguna vez has visto este tipo de puzzle en el que hay que deslizar las piezas para resolver el rompecabezas. Pues hoy te traemos un virus muy divertido. Al ejecutarlo nos mostrará este mensaje indicando que alguien nos quiere mucho y nos ha hackeado. Y es cuando empezará la magia. Nuestro fondo de pantalla se convertirá en uno de estos puzzles. Y deberemos deslizar las piezas de lado a lado para recomponer nuestro fondo de pantalla y recuperar nuestro sistema operativo. No es el peor virus que he visto, pero desde luego sí que uno de los más divertidos. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que ocurriría cuando completásemos el puzzle. Nuestro ordenador estaría perfecto.